¡Hey que pedo gamers! Hola a Camo, aquí venimos en otro videoblog al canal, a este nuevo canal que tiene un recito pero a lo que venía este videoblog señores es pues bueno más para platicar sobre lo que pasó con la con la con el Xbox Live y la PCN de Playstation 3 como Playstation 4 y como Xbox Live entre 60 y en el pinche Xbox One ¿no? Ok, pues el día 25 como lo había dicho el equipo de Hackers Laser Squad o con puta se diga había anunciado que iba a tumbar el servidor de Sony y de Microsoft ¿no? No sé por qué por un punto motivo, será porque quieren agarrar fama o no sé que quieran robarse cuentas, dinero y todo ese pedo por el caso aunque no tiene puto sentido Ok, vaya vamos a rezar un poquito el tiempo, no sé si se acuerdan un poquito tiempo atrás cuando el grupo Anonymous hackeó Sony pero lo hackeó durante un mes entero sino que un mes entero tú no podías meterte a la PCN completamente, estaba quebrado no había aventado ningún pinche parche ni nada sino que completamente un mes entero estuvo abajo y ya es otro pinche pedo, imagínate un mes sin jugar, no mamen, eso estuvo cabrón y para recompensar eso nos regalaron dos juegos, estaban dos o tres los juegos este... para las consolas, creo que para 10 pibitos también dieron, no me acuerdo muy bien pero sí me acuerdo de ese tiempo cuando estaba por un mes que no había servicios like puta madre todos jugando pinches campañas y tanta mamada ¿no? ok, pues uno de los creadores de Mega Upload lo metieron a la cárcel el pues el que lo creó, lo metieron a la cárcel por piratería y todo eso en el Mega Upload que ahora es dueño de Mega ¿no? empezó a hablar con los chavos, niños rata del DS Squad como les quieran poner este... y platicó con ellos pues y dijo que él se iba a dar cuentas de... de su... de su... ¿cómo se dice? de su compañía ¿no? de... del Mega, les dio cien mil dólares de... de dinero de su compañía para cuentas ¿no? bien siendo como unas cien cuentos, no sé cuánto tengas o prácticamente casi como de por vida ¿no? así ¿no? este... y de ahí pues dijo que ya iban a parar los ataques y todo eso ¿no? yo pienso entonces ¿cuál era su puto motivo de... sacar algo, beneficio de algo o... o no sé por qué putas lo hicieron, es la pura verdad y no... no le hallo sentido porque hayan hecho esa putada ¿no? este... está bien pero... que lo hayan hecho otro puto día pero se pasan de vergas a hacerlo en puto navidad ¿no? los chavitos y nosotros también pues... a los chavitos les regalaron su PlayStation 4, su PlayStation 3, su Xbox 360 a jugar el 25 y que no hayan podido jugar, eso es una puta mamada ¿no? digo... digo pues cada quien como piensa lo que quiera pero... eso ya es pasado de vergas, que a ver si otro... otro pinche tiempo pero en navidad ¿no? que se hayan pasado de putas vergas y eso ya es una pinche mamada ¿no? este... y que más... pues ya por lo menos ya pinche Lizard Squad ya pasó a la pinche historia supuestamente que ya no han hecho ataques, ahora otro pinche grupo de hackers está ahí hay una puta guerra de hackes entre Lizard Squad, Anonymous y... y... ¿cómo se llama? puta madre este pinche equipo, Fitness Squad ahí está que justamente el Fitness Squad se trabaja con la... con el FBI está una pinche guerra ahí una contra la otra ¿no? vamos a ver qué pedo pero con que nos dejen de dar puta lata nosotros nos dejen jugar en paz esto ya es otro pedo ya que se maten entre ellos si quieren ¿no? ok ehm... pues nada señores yo... yo lo que pienso y lo que... lo que comenté a unos compas ayer antier en una stream depende de cuando suba este video ehm... les comenté pues también pues yo estoy esperando mi pinche juego gratis porque... porque no señores porque ehm... yo pienso que que ahora sí porque como se dice ehm... nosotros estamos pagando por un... por el servicio ¿no? en PlayStation 3 pues se entiende de que era gratis y pues no, no tenían que dar a juegos ¿no? y todo ese pedo ¿no? pero en... en... lo que es en el PlayStation 4 y en el Xbox One estamos pagando un servicio, estamos pagando una membresía para estar online y no poder jugar un día entero como... nos merecemos un juego, no tanto siquiera un juego de chingón, no... no tan chingones pero... unos juegos gratis, la pura verdad porque estamos pagando por un servidor y como que... no funcione para que estamos pagando ¿no? o... o que hagan un tiempo donde esté gratis el gol o el PlayStation... el PlayStation Network o por un tiempo, por una semana, un mes, o no sé este es chingón también pero nada más son las opiniones señores, de mi opinión no sé ustedes qué piensan, déjenme saber en los comentarios ah... sígueme redes sociales, Facebook, Twitter en la descripción creo que están este... yo soy Bacamo y nos miramos el siguiente videoblog, gameplay, livestream o lo que sea adiós